Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas, me vas a quedar Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era rodar y llorar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber, hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo ni trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo, sigo siendo el rey Yo hago siempre lo que quiero Gracias.